¡Va! ¡Los somos locos de... de sacajernos, de... de Burrinson! ¡No abre la vien ahí! ¡Ya ha perdido un niño! 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 Que cosa tan rara, entre tanta gente no le veo la cara Yo soy el pastor, ando con María Vayan a poner la denuncia en la policía Dicen que ese niño es hijo de María Yo vi los pastores y el ángel guía Miren los chivitos, ya no tienen cachos Estarán jugando con angul muchacho El niño no está, que calamidad, vayan a buscarlo por la vecindad Enciendan las velas, alumbren el paso Busquemos a ese niño con fe y sin descanso Soy la luz que les alumbra, me llamo estrella de guía Y vengo a alumbrar el camino a Jesús, José y María Desde el cielo yo me vine a alumbrarles el camino A los pastores y reyes que buscan a ese niño Mis rayas serán la guía, sigan todos tras de él Ese niño lo encontramos en el pueblo de San Rafael Soy el enviado de Dios Para ayudar a buscar un niño que se ha perdido Y lo buscan con afán La orden que traigo yo les dará un poco de recelo Si el niño no aparece, se vendrá a la corte del cielo Todos vendrán a buscar y andarán en romería Buscando por todo el pueblo al hijito de María Hasta la estrella de guía viene a ayudar a buscar Ese tesoro perdido que no lo han podido hallar Señores, la cosa es seria El niño no está en su lugar Alguna mano, ligera, lo robó de su portal Abran el paso por este camino Y estén atentos conmigo Que vienen muy tristes los padres de ese niño Dejé mi trabajo todo preocupado Porque se han robado al niño Jesús que estaba a tu lado La culpa no fue mía Tampoco fue tuya Fue que me distraje ese día por la juya Es descuido tuyo que se haya perdido El niño desde el tiempo está desatendido Me parece extraño que se haya perdido Él es muy quietito ¿Dónde se habrá ido? No llores María, yo siento lo mismo Él debe de estar jugando con alguno de sus amigos Lo siento en el alma y en el corazón Quien lo haya visto, deme en la razón Los invito a todos los parientes y amigos A buscar al niño que se me ha perdido ¿Qué es lo que pasa señores? Que lo oigo tan albrotado Diciendo que hay niños que se han robado Sigamos la ruta de nuestro destino Busquemos al niño por este camino Manuel, báilalo Es el que no va a brindar a usted Este es el amigo que no va a brindar Amigo Me dieron que usted no echa una brindadita A todos Sí Es el buen corazón Sí, es el pan, es todo Así es Así es ¡Vamos, Tania! 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 La que quise pintaron en tant los acatado, tú eres mi hermosa. La que quise pintar el tanto al tanto, tú eres mi hermosa. ¡Gracias! 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 Y así acaban los rolos en el pueblo de Sacrafe. Como maldecía, acabo de tener una naceradilla. Yo no soy el andro. Me han denunciado que era un pan a mí sin haber robado. Merece castigo sin contemplación, pues robó de la cuna al Hijo de Dios. Usted no me dio como testigo. No seas mentirosa, no quiero castigo. El doctor se venido. Hizo la romana. Ustedes pudieron pintar un gano para nada. Yo no sé de canto. Yo no sé de canto. Yo por aquí no cantaba. El maio no supe cuando el maio cantaba. El fuerte duplica a todos por la buena. El fuerte está bravo en ti y con él. Dímelo, lo ve. Ya tiene de culpa. Esas son las tres de piezas que me gustan. El padre es un plato por los niños perdidos. Pido a mi niño su opinión y su cuesta por ese que cumplió. El recibo de mi niño que me fue robado a su pelo. Y el que marca con un buen rosario. Puente que se ve el niño en cada. Tranquilo. Padre, el niño que está. El año que viene por aquí volvemos en busca del niño y el rey de los cielos.